La sala segunda del Tribunal Supremo va a ser la encargada de juzgar a los 12 líderes independentistas que se van a sentar en el banquillo de los acusados. Vamos a ver quiénes son los grandes protagonistas de esta sala, quién se va a sentar en ella. La mesa del tribunal va a estar integrada por siete magistrados, seis hombres y una mujer son. Aquí los vamos a ver. Andrés Martínez Arrieta, le sigue Juan Ramón Verdugo Gómez de la Torre. Aquí a su izquierda se sentaría Antonio Moral García. Y del otro lado de la mesa estarían, aquí lo vamos a ver, aquí se sentaría Luciano Varela Castro. A su izquierda estaría Andrés Palomo del Arco y esa mujer de la que hablábamos, Ana Ferrer García. Los magistrados se sientan por orden de antigüedad en el Tribunal Supremo. Y en el centro estaría el presidente Manuel Marchena. Y desde ahí a ambos lados comenzando por su derecha de más antiguo a más moderno. La fiscalía se va a sentar aquí mismo. Serán los cuatro fiscales que van a defender durante el juicio del procés que lo ocurrido en Cataluña fue una rebelión. Y son Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Javier Zaragoza. Nombrada para esta causa por Pedro Sánchez. Rosa María Seohane, que es la abogada del Estado. Va a defender en el juicio que los líderes independentistas cometieron sedición, pero no rebelión, como defiende la fiscalía y la acusación popular. A continuación de la abogada, aquí se va a sentar precisamente la acusación popular que ejerce el partido de Vox. Aquí podremos ver a Javier Ortega y a Pedro Fernández. Del otro lado, aquí va a estar la defensa de los separatistas. Y en el centro, por aquí van a pasar, se van a sentar, tendrán que dar la cara los nueve golpistas encarcelados y los otros tres en presión provisional. En total, doce separatistas que van a explicar sus actuaciones ante el magistrado, ante Manuel Marchena. Carlos Puigdemont y otros seis dirigentes serán los grandes ausentes en este juicio. Los siete huyeron a países de Europa y se prevé que su exilio pueda ser largo, porque algunos delitos por los que están acusados tardarán años en prescribir. Si veremos a otros, como Uriol Junqueras o a Carma Forcadell. Pero, ¿quién es quién en este proceso?